Llegaron los chicos de ATR a esta hora y van a cerrar también, junto a los populares, a Faco Gutiérrez, la segunda y última noche de los shows virtuales de los festejos patronales. Tienen manager también, ahí está el señor González, bueno, hay acá una mamá de uno de los niños. Bueno, ¿cómo nace ATR a todo ritmo? Hola Diego, buenas noches para vos y para toda la audiencia. La verdad es que, bueno, ellos nacen por una iniciativa de Jesús y Nacho y después se van sumando los chicos a la banda y bueno, ahora se ha convertido en esto, que es un sueño para ellos, la verdad que hacer música y estar hoy compartiendo escenario con los populares y haciendo el cierre de los festejos patronales, es todo un sueño para ellos, realmente impensado y muy feliz para nosotros que cubrieron nuestras expectativas, pero bien alto. Bien, por acá, ¿nombre? Franco, estoy contento de la banda, de la banda de los populares. ¿Qué tocas? El río, el río, y estoy muy contento. ATR, mira, con indumentaria y todo, los chicos ya están listos para subir al escenario. Jesús, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, bien, bien, bueno, estoy contento acompañando los populares, Fácula Fuerza y también la banda de ATR, vamos a tocar, yo toco los timbales, estamos haciendo eso que le gusta. Contento, ¿no?, por hacer música, que siempre quisiste tener una banda. Sí, sí, siempre quise tener una banda y bueno. ¿Vos cantás o qué instrumentos has? Yo toco los timbales, canta uno de los chicos populares, el Flaco, que canta, y bueno, yo no canto ahora. Sí, la banda de ATR, yo canto y toco los timbales. Genial, Jesús, por acá, Juanpi. Juanpi, ¿cómo estás? Gracias. Excelente. Gracias. Excelente, Juanpi, mira, qué indumentaria, feliz. Gracias. Ingenio. Gracias. 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 Ah, se apodera el micrófono mal. Bueno, y acá tenemos a Nacho. ¿Estás contento? Nacho, ¿qué instrumento? A neneta. Bien, Nacho, ¿feliz? Sí, feliz. Bárbaro. Listo para subir al escenario. Perfecto. Bueno, Nacho, Juanpi, Jesús y Franco hacen ATR con manager, chofer, llegaron con asistentes. Es impresionante. Por acá no sé si González quiere decir algo. No, lo único es los chicos, la buena onda que le ponen. Hay mucha gente que me pregunta, yo creo que ellos me ayudan a mí. Bien, usted apoya mucho a los niños, a Jesús también. A Jesús y todo, todo eso. Al taller. Al taller, sí. Bien. Nada más. Bueno, nos ha traído en su camioneta. Sí. Y cómo se sienten ellos, ¿qué escuchabas? Y bueno, ellos muy felices. Ya hace rato que empezó la pandemia que este grupo se formó, ¿sí? Porque no se podían juntar. Y bueno, quisiera agradecerle a toda la gente que ha colaborado con ellos. En remera, en campera, en todo. ¿Cómo está tu corazón hoy? Y me siento bien. Nada más. Por haber logrado algo que ellos... Y esto va a seguir. No es que... Recién empieza, creo. Para que cuando la gente los invite, ellos estén. Genial. Nada más. No, gracias. Bueno, ahí está González, muy feliz. Y bueno, genial, ¿no? Sí, la verdad. Que se dé todo este espacio. Sí, la verdad, agradecer a todos. Porque todos pusieron su granito de arena para que hoy los chicos estén acá. Y agradecerles todo. Y más que feliz, las mamás de ellos. Y muy agradecido con todo General Dehesa. Gracias. Aterra en breve nada más en el escenario de los festejos patronales General Dehesa.